y aquí estamos en vivo a través de canal M viendo los arrancones señores vean nomás, vean nomás que vehículos que increíble a través de DM Deportes de canal M estas son detrás de cámaras por ahí podrán ver ya la producción completa de esta emisión desde el autódromo en Puebla, vean nomás que vehículo escuchen el rugir de los motores chequense el trato señores, ahí vienen más más vehículos que pisan este asfalto de este día sábado en los arrancones desde Puebla, soplando el viento viento sensacional en una tarde ya en este fin de semana no, 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 no no, 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 no